... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición informativa. Hoy abrimos el mes de octubre, estamos a martes, día uno, comenzamos con la actualidad de los Palacios y Villafranca. Pero antes de entrar en materia, les hacemos un avance de algunos de los titulares, algunas de las noticias destacadas de hoy. Los presupuestos generales del Estado para 2014 no contemplan partida para el desdoble de la Nacional Cuarta en el tramo entre los Palacios y Jerez, una noticia que ha lamentado el alcalde Juan Manuel Valle. El Partido Popular manifiesta que el informe de intervención que recoge el coste de los servicios municipales y por el que el alcalde ha rechazado para los Palacios el plan de rescate del Gobierno de la Nación es erróneo. Unos 40 jinetes de las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y Asturias participarán en el Campeonato de España de Doma Vaquera para Menores, que tendrá lugar este sábado 5 de octubre en los Palacios y Villafranca. Una temporada más, la Delegación de Deportes pone en marcha la Escuela Municipal de Fútbol, que cuenta con la participación de 160 alumnos pertenecientes a cuatro categorías distintas. Vamos ya con el desarrollo de las noticias que acaparan la actualidad. El proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014, elevado ya a las Cortes Generales, ha dejado fuera una partida para el desdoble de la Nacional Cuarta en el tramo que discurre entre los Palacios y Villafranca y Jerez de la Frontera. Una noticia que ha lamentado el alcalde palaciego Juan Manuel Valle, ya que afecta de forma negativa, según ha expresado, al desarrollo económico y comercial de la zona y a la seguridad de las miles de personas, muchas de ellas de los palacios, que hacen uso de esta vía a diario. El alcalde ha anunciado que convocará próximamente una junta de portavoces de los distintos grupos políticos de la Corporación Municipal para valorar la posibilidad de llevar a cabo nuevas movilizaciones. Desde el Ayuntamiento lamentamos que el Gobierno de la Nación haya dejado una vez más a los palacios fuera de la consignación presupuestaria para hacer de una vez por todas el desdoble de la Nacional Cuarta. Una obra que, como más de una vez he dicho públicamente, solo faltaba echarle el arquitrán y que desde la llegada del Gobierno del PP a la Nación se ha paralizado año tras año y este ni siquiera aparece en la consignación de los presupuestos. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir reivindicando por la necesidad que tenemos que esta infraestructura sea una realidad, porque, por un lado, afecta a la seguridad de los vecinos, de los palacios y de los miles de personas que pasan por la Nacional Cuarta. No queremos más muerte en este tramo de carretera y, por otro lado, porque el desdoble de la Nacional Cuarta es fundamental para el desarrollo de una comarca como el Bajo Guadalquivir y la de los palacios Villafranca. Para acercar nuestros polígonos industriales, nuestro pueblo, nuestros productos, al área metropolitana, el desdoble de la Nacional Cuarta es fundamental. Y hay que lamentar como es lógico que el Partido Popular se demuestra ahora que mintió a los sevillanos, a los andaluces y a los palaciegos cuando prometió en plena campaña, incluido el PP de los palacios, prometieron que el desdoble iba a ser una realidad con el PP en el Gobierno y estamos viendo que con el PP en el Gobierno el desdoble lo que hace es ir para detrás, porque encima nos dejan ya sin consignación presupuestaria. Y desde luego, pues, en breve se va a convocar una junta de portavoces, la voy a convocar como alcalde, para analizar con los distintos grupos políticos las medidas que vamos a llevar a cabo para mostrar la disconformidad de nuestro pueblo con este jarro de agua fría que nos lanza el Gobierno de la Nación. Y desde luego, pues, una de esas medidas no se descarta que sea un nuevo corte de carretera en el que llamaríamos al pueblo de los palacios Villafranca, porque no podemos seguir permitiendo que el Gobierno de la Nación se siga olvidando del pueblo de los palacios Villafranca y cada vez que hay un accidente gravísimo en los medios de comunicación, pues, el Gobierno aparece lamentando, pero donde de verdad debe mostrar la preocupación por estas carencias de infraestructura es reservando dinero en los presupuestos del Estado para que se hagan realidad. Continuamos con otros temas. El Partido Popular de los Palacios ha manifestado que el informe de intervención en el que se recoge el coste de los servicios municipales, es decir, las tasas que tendrían que abonar los vecinos de acogerse al municipio al plan de rescate ofrecido por el Gobierno de la Nación es erróneo si se compara con el de otros pueblos y ciudades. De esta manera, el portavoz popular, Antonio Romero, considera que se ha perdido la oportunidad de estudiar a fondo y en conciencia dicha posibilidad ofrecida por el Gobierno de Rajoy a los Palacios y Villafranca a través del plan de rescate. Uno de los principales argumentos utilizados por el alcalde para oponerse al plan de rescate era que como consecuencia de este plan había que subir las tasas municipales, es decir, lo que pagan los vecinos por una serie de servicios, había que subirlo una enormidad. Si vemos el informe de intervención, indudablemente lo que tendrían que pagar nuestros vecinos por estos servicios municipales sería enorme y no habría que decir nada más del plan de rescate. Habría que decir no con mayúsculas al plan de rescate. Y digo no al plan de rescate, habría que decir con este informe de intervención. Pero es que este informe de intervención es erróneo. El sentido común y la comparativa con otros pueblos y ciudades nos hace decir abiertamente que es erróneo. Así, por ejemplo, que la expedición de una tarjeta de armas suponga un coste para el ayuntamiento de 4.500 euros, eso es infumable. Que una licencia de apertura de establecimiento suponga para el ayuntamiento en un establecimiento de 50 metros cuadrados un coste efectivo de 6.000 euros de un millón de pesetas, eso no hay quien se lo trague. Que la retirada de un vehículo con grúa pueda suponer para el ayuntamiento un coste efectivo de 1.000 euros, eso es increíble. Este informe de las tasas, este informe del coste de los servicios municipales, indudablemente sirve al alcalde para decir no al alcalde y a cualquiera. Pero, como digo, no es el informe del coste real de los servicios municipales y, por tanto, no se ha podido hacer un estudio riguroso a conciencia, en profundidad, ni del coste de los servicios municipales, ni del importe de las tasas, ni, por tanto, en general, del plan de rescate. Hemos perdido la oportunidad de estudiar a fondo y en conciencia esa oportunidad que nos ha proporcionado el Gobierno de la Nación con el plan de rescate. Ahora caben dos opciones. Una es seguir como hasta ahora, improvisando, con movilizaciones, con concentraciones, echándole la culpa a todo el mundo menos a Izquierda Unida. La culpa es del PSOE por los 100 millones que nos ha dejado. La culpa es de Rajoy porque no ayuda con el plan de rescate. La otra opción es coger el toro por los cuernos, adoptar medidas que no le gustan a nadie pero que son necesarias para nuestro pueblo que supongan más ingresos y menos gastos. Le pedimos al alcalde desde el Partido Popular de los Palacios de Villafranca que busque soluciones y las busque ya porque el pueblo lo necesita. Y Televisión Los Palacios quiere hoy pedir disculpas por el error cometido en el tratamiento de la noticia ofrecida ayer en el informativo Los Palacios Hoy en su edición de las nueve y media de la noche en el que el portavoz socialista Joaquín Bornes ofreció una rueda de prensa. En las posteriores reposiciones de este informativo dicho error fue subsanado. Insistimos en pedir disculpas porque en absoluto estaba en el ánimo de este medio que esta persona pudiera sentir dañada su imagen. Seguimos con otras cuestiones. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España DICAE celebró ayer el primero de los tres talleres formativos que impartirá en nuestra localidad durante los próximos meses. Esta primera charla se centró en informar a los consumidores de los pasos que deben seguir para presentar reclamaciones y cómo resolver conflictos y quejas. El primer taller de este ciclo que impartirá en nuestra localidad DICAE estuvo presentado por la coordinadora de la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo Loli Fernández y corrió a cargo de la responsable de la oficina de dicha asociación en Sevilla Carmen Gutiérrez. Se trata de tres talleres formativos dirigidos a consumidores subvencionados por la Junta de Andalucía y que cuentan con la colaboración en este caso del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Esta primera charla se centró en cómo resolver conflictos y quejas y cómo debemos reclamar. Se pretende proporcionar a los consumidores las pautas que deben seguir para ello tanto por la vía extrajudicial como jurídicamente tanto si es demanda individual como colectiva. Concepto, características, utilización y funcionamiento del sistema arbitral de consumo una manera rápida y gratuita de hacer valer nuestros derechos como consumidores. También se facilitó a los presentes algunos consejos. El principal, estar informados. Informarse, prevenirse, todo lo que se pueda, acudir a estos talleres porque el consumidor debe ser responsable y saber lo que tiene que hacer en cada momento y qué ocasión mejor que si ADICAE se está trasladando a los municipios de la provincia de Sevilla pues acudir e informarse que es totalmente gratuito. La responsable de ADICAE también animó a aquellas personas que tengan otras inquietudes y necesidades a acudir a esta asociación que cuenta con sede en Sevilla. ADICAE es una asociación de consumidores que estamos situada en Marque de Pisma en número 15 primera planta oficina 1 es una asociación de consumidores a nivel nacional que tiene sus servicios centrales en Zaragoza y estamos bueno desde llevamos ya cerca de 15 años pues actuando siempre de forma colectiva cuando suceda algún caso algún fraude que afecta a miles de consumidores entonces los agrupamos y nuestra característica fundamental es la lucha colectiva entonces bueno no hacemos demandas individuales no somos un despacho de abogados y nos sentimos orgullosos pues de llevar la bandera del colectivismo en este caso en la lucha de la unión de todos los consumidores. La segunda charla informativa tendrá lugar el 21 de octubre y se centrará en cómo analizar las facturas de luz agua y gas mientras que el tercer taller que se desarrollará el 26 de noviembre versará sobre el comercio electrónico. La Confederación Hidrográfica organismo dependiente del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente ha licitado por un importe de 1,83 millones de euros el proyecto de las obras de modernización de la zona regable del Bajo Guadalquivir unas obras que permitirán el entubado de más de 9.500 metros de acequias primarias de un sector localizado en el término municipal de los Palacios y Villafranca. Se trata del sector B7 donde se ubican las zonas del letrado Molinillo y Maribáñez. A través de una nota la Confederación ha explicado que serán seis grupos de conducciones en los que se modernizarán las instalaciones existentes de riego mediante el entubado de acequias primarias y elementos de transporte intermedios con el fin de crear una red de riego nueva y enterrada que funcione por gravedad. Mediante esta actuación la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tratará de optimizar el riego evitando las pérdidas intermedias y los vertidos innecesarios a cauces y desagües cuestiones consideradas de carácter prioritario en el Plan Hidrológico del Guadalquivir. El objetivo también es satisfacer las demandas de los regantes con un aprovechamiento óptimo del agua y con el mínimo coste de explotación según fuentes de confederación. De acuerdo con este último criterio se ha diseñado la obra sin que exista necesidad de bombeos con válvulas no motorizadas y fácilmente manejables. Esta es la segunda actuación de un proyecto de modernización más amplio que pretende mejorar la eficiencia de las redes de distribución de toda la zona regable del Bajo Guadalquivir. El campeonato de España de Doma Vaquera para menores que se va a celebrar este próximo sábado 5 de octubre en los Palacios y Villafranca ya está batiendo récords de momento de participación ya que hasta ahora son unos 40 jinetes procedentes de las comunidades autónomas de Valencia Asturias y Andalucía los que han confirmado su asistencia. Será la primera vez en un campeonato de España de Doma Vaquera para menores al que asistan jinetes de otras zonas del país además de Andalucía por lo que estarán presentes los campeones de la Doma Vaquera en Valencia y Asturias. Aunque ya están batidos los récords de participación alcanzando la asistencia de los 40 jinetes aquellos interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de la web de la Real Federación Hípica Española. La prueba que se desarrollará en el Parque de las Marismas este sábado 5 de octubre dará comienzo a partir de las 11 y media de la mañana. Antes a las 10 se llevará a cabo el reconocimiento veterinario. En la pista de calentamiento se examinarán los equinos participantes identificándolos con su correspondiente documentación veterinaria. Las reprises se correrán en cuatro categorías diferentes según las edades de los jinetes participantes. De esta manera en Alevín se incluirán aquellos jóvenes que tengan cumplidos entre 9 y 12 años. La de infantil la correrán los que estén comprendidos entre los 12 y los 14. En la reprise infantil lo harán los jinetes con edades entre 14 y 18 años. Y por último en la prueba jóvenes jinetes participarán aquellos que tengan cumplido hasta 21. El jurado de campo estará compuesto por Antonio Palacios como presidente, José Manuel Jurado y José Julián Marrón como primer y segundo vocal respectivamente. Y el delegado de la Real Federación Hípica será Manuel Baena. Recordar que el Club Deportivo Nuestra Señora de la Aurora organizador del evento contará con las colaboraciones del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y la Hermandad del Rocío de la localidad. Tras la pausa publicitaria seguimos con otros asuntos en este caso una nota informativa porque mañana miércoles 2 de octubre comenzará el triduo en honor a María Santísima de los Remedios a partir de las 8 y media de la tarde de las misas serán oficiadas por don Marco Antonio y Fernández Rodríguez párroco de San Pablo Trajano, El Trobal y Pinzón. El sábado 5 de octubre a las 9 de la noche tendrá lugar la función solemne a cargo de don Diego Pérez Ojeda director espiritual y párroco de Santa María en la Blanca. Y el sábado 12 de octubre día de la Hispanidad la Virgen de los Remedios permanecerá en solemne besa manos durante todo el día. Y les hablamos ahora de otra hermandad la de la borriquita de nuestra localidad que está preparando la quinta edición de la bici peregrinación al Rocío 2013 que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre. Para ello los interesados deberán inscribirse en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles antes del viernes 4 de octubre. Tanto los participantes del año anterior como los costaleros de la hermandad deberán inscribirse durante los días 2 y 3 de octubre mientras que los nuevos participantes lo harán el 4 de octubre. La inscripción se hará en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles abonando el precio de inscripción de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche. En este sentido el vice peregrino abonará 35 euros que incluye habituallamiento, desayuno, almuerzo y autobús y 30 euros sin autobús. Los acompañantes mayores de 7 años serán 25 euros con desayuno, almuerzo y autobús y 20 euros sin autobús. La recogida de dorsal tendrá lugar el jueves 31 de octubre a las 9 de la noche en la capilla de la Borriquita. En cuanto a las normas el vice peregrino deberá llevar casco protector, luz delantera y trasera para la salida, documentación personal, ropa adecuada, cámaras de repuesto adecuada a su bicicleta, cumplir con todas las indicaciones de la organización, siempre sin rebasar la cabeza del pelotón. La salida será a las 7 de la mañana del 3 de noviembre. El almuerzo tendrá lugar a las 14.30 horas en la Casa Hermandad del Rocío de los Palacios, mientras que la misa en honor a todos los vice peregrinos será a las 5 y media de la tarde en la Ermita del Rocío. Nos centramos ya en la actualidad deportiva. La delegación de deportes del Ayuntamiento Palaciego ha puesto en marcha una temporada más la Escuela Municipal de Fútbol que ayer abría sus puertas y que contará con la participación de 160 alumnos pertenecientes a cuatro categorías distintas. Los entrenamientos se realizan de lunes a jueves de cuatro a cinco y media de la tarde. Un total de 160 niños se han inscrito en la Escuela Municipal de Fútbol 2013-2014 que pone en marcha la delegación de deportes y que está dirigida una temporada más por Antonio Salmerón con la ayuda de seis monitores. Las sesiones se realizan en el Estadio Municipal Marisma desde las cuatro hasta las cinco y media de la tarde de lunes a jueves. En cuanto a las categorías cabe destacar que hay cuatro iniciación que cuenta con 46 alumnos que entrenan los lunes y miércoles al igual que Prebenjamín que cuenta con 45 participantes. Los martes y jueves están dedicados a las categorías Benjamín y Alevín que cuentan con 49 y 29 alumnos respectivamente. Por cierto que la categoría Alevín es la única que aún dispone de plazas libres. Todos los monitores cuentan con titulación oficial y llevan varias temporadas ejerciendo en la Escuela Municipal de Fútbol cuyo objetivo es enseñar los principios básicos del fútbol así como el control del balón la conducción del mismo y colocación en el campo entre otros aspectos. A ello se suma la promoción de valores como el compañerismo disciplina convivencia y la práctica de deporte como hábito saludable de vida para los pequeños. Y la jornada de fútbol de la cantera nos dejó resultados positivos y negativos a partes iguales. Una de las victorias más importantes la consiguieron los juveniles de la Liara de la Liara Balompié sobre el Antoniano. Los juveniles de los palacios perdieron por 3 a 0 en Bella Vista y los del Mosqueo cayeron 3 a 2 en Monte Quinto. El conjunto juvenil de la Liara Balompié disputó la cuarta jornada de liga en preferente. Los verdiblanco sacaron adelante un difícil partido ante el Atlético Antoniano al que vencieron por un gol a cero. El equipo infantil de la Liara también venció por el mismo resultado al Cantelli de dos hermanas. Buen comienzo por lo tanto de ambos equipos. En categoría Alevín el equipo A perdió en terreno del San Martín por 5 goles a 3 mientras el equipo beliareño ganó por 3 a 1 al Atlético Antoniano. En primera Benjamín comenzó la liga con derrota para la Liara en Alcalá por 5 goles a 4. En primera juvenil se disputó la tercera jornada con un mal partido de los palacios que perdió por 3 goles a 0 en terreno del colista que aún no había puntuado el Bellavista. En primera categoría Alevín los palacios A venció por 4 goles a 1 en un gran partido al Club Deportivo Alcalá. El equipo B sin embargo perdió por 2 goles a 3 ante el Carrión. En preferente Benjamín los palacios perdió en Sevilla ante el Club Deportivo El Pilar por 5 goles a 2. Primer partido del nuevo equipo palaciego Moñigas City en categoría Alevín. Se enfrentó en la primera jornada a los palacios al que venció por 5 goles a 3. También comenzó la liga en segunda provincial juvenil. El equipo de la agrupación Deportiva Mosqueo perdió en Montequinto por 3 goles a 2. Esto nos ha sido todo hoy en cuanto a la información deportiva hoy protagonizada por nuestros pequeños. Pues sí, nos centramos ahora en la previsión meteorológica para la jornada de mañana miércoles. Para mañana tendremos intervalos de cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, temperaturas máximas sin cambios o el ligero ascenso y mínimas sin cambios o el ligero descenso, vientos del suroeste flojos. Con la previsión del tiempo concluimos la presente edición informativa. Regresamos mañana como siempre con más actualidad de los Palacios y Villafranca. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias!